1.5 capítulos y nuestro horario es a las 8 y media de la noche, como los últimos proyectos que hemos hecho. El inicio de grabación es el 10 de junio del 2023 y el inicio al aire es el 16 de octubre de este mismo año. A continuación quiero presentarles al elenco principal de nuestra historia. Por favor, empezamos con Daniela Martínez y Carlos Zahid. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Martínez y yo soy Brenda. Mis padres han muerto y la única manera de librarme de mi nefasta madrastra es cobrando el boleto de la suerte. Hola, yo soy Carlos Zahid, mi personaje es Alan Montes. La ambición lo va a llevar a conocer el amor, pero puede ser que por sus malas decisiones lo pierda todo. Por favor, pasen para acá. A continuación, Eva Sedeño y Gonzalo García Vivanco. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días. Bueno, yo soy Eva Sedeño, soy Miranda, una madre soltera como muchas madres acá en México que intentan sacar adelante a sus hijos. También, pues tengo que decir que para el amor soy un desastre, un desastre total y además, pues la suerte no ha estado mucho de mi lado. Es todo lo que tengo que decir. Muy buenas, yo soy Gonzalo García Vivanco, yo soy Tadeo. ¿Cómo decirles? Cuando creo que las cosas me van a salir mal, me salen peor. Y me enamoré de una mujer a la que quise perjudicar. Y Lucy, Lucy es mi motor de vida. Y debo decirles una cosa, a mí la suerte, a mí la suerte me golpea. Y a veces ella. Gracias. Bueno, con permiso. No, por favor. Ok, tenemos también, aunque no está en este elenco por estar fuera del país, a Michelle González. Y Horacio Pancheri, quien también está fuera del país, lo presentamos vía Zoom. Te escuchamos, Horacio. Buenas a todos, saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a Barcelona. Soy Facundo Brandi, la fiesta es mi gran pasión. Y cuando llegué a jugar como delantero, los que ponemos de esa, no me imaginé ser cautivado por una gran mujer. Pero bueno, creo que ya es prohibida. Gracias, Horacio. Ok, presentamos ahora a Marjorie de Sousa. ¡Venga! Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues yo seré Eva Montana y vendré dispuesta a todo para conquistar a Nacho Pérez y quitarle su dinero. Gracias. Tenemos también otro gran villano que es el señor Sergio Sendel que desafortunadamente no puede estar aquí con nosotros pero está dentro de la telenovela. Y presentamos ahora a nuestra pareja Mayrin Villanueva y Eduardo Yalles. ¡Viva! Hola, hola a todos. Buenas, buenas a todos. ¿Cómo estamos todos? Pues yo soy Lupita, ama de casa, madre, esposa, una mujer que le da valor a lo que valor tiene. ¿Y qué es, mi Lalo? Pues la familia, ¿a poco no? La familia. ¿La familia? Digo, sí. Yo soy Nacho Pérez. Mi ilusión, si me gano el boleto de la suerte, pues es comprar mi equipo favorito que es el Deporindos Mesa. Mi vida está dedicada a la familia, al barrio. Y bueno, eso es lo que quiero lograr. Muchas gracias. Por favor, siéntense, compañeros, amigos. Ok. Gaby. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas, por favor. En la novela siempre hay cosas similares, es parte del género, pero no, no está inspirada en el Huicho Domínguez, que por cierto fue muy exitosa, pero el principio es el mismo. Aquí son tres familias que se sacan la lotería con diferentes características. Es otra historia diferente. En efecto, esta historia ya se hizo en Chile. Esta nueva versión comandada por Cari Fager es una nueva versión tropicalizada para México, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Y pues para nosotros es nueva, porque en México nunca se ha visto. Aparte, esta telenovela tiene un toque de comedia y bueno, pues eso se nos da, me encanta hacerlo. Y ahora va a ser una mezcla entre comedia y cosas más serias y siempre se disfruta. Yo disfruto muchísimo hacer todos los géneros. Bueno, yo estoy feliz de regresar con Nick. Te puedo decir que vine a México gracias a Nick con amores verdaderos. Tuve la oportunidad de trabajar con el señor Lalo. En ese momento no nos permitía los personajes, como que las maldades no se las hacía directamente a Lalo, se las hacía a todos los demás, ¿verdad? Pero él les salpicaba. En esta historia sí voy a tener, lo voy a molestar directamente a él, cosa que me parece buena a ti. Salpíca. No, estoy feliz, estoy feliz de estar aquí nuevamente, me siento en mi casa, es el equipo con el que he trabajado por muchísimo tiempo. Después de Amores hicimos la novela con Pedrito, con David y la verdad es que es bien bonito siempre regresar a la casa y pues nada, estoy feliz, espero que les guste, que se diviertan y voy a ser muy buena. La siguiente pregunta, por favor. No, este, Nicandro, ¿eh? Te la volaste, Nicandro. Esto es una muestrita nomás. ¿Cómo te sientes, Eduardo? Y ahora, pues, con este tipo de historia que vas a poder mostrar también tu lado cómico, tu lado actoral, diferente, ¿cómo te sientes? Bueno, primero muy agradecido con Nicandro, que es un productor con el que hemos tenido un buen paso, muy buena suerte, esta sería la tercera vez, muy agradecido con la empresa también, mi regreso aquí para mí es importante, estos compañeros, algunos ya casi trabajaban, con otros ya han trabajado y este, esperamos entregarles una historia muy cómoda, muy confortable, muy de relax, muy de familia, muy de buenos, este, valores para que la gente disfrute y no se metan en tanto rollo, ¿no? Nuestra historia no es tan complicada, la verdad que el hecho de poderse ganar el boleto con esa cantidad de dinero cambia los comportamientos humanos y es lo que queremos mostrar un poquito en esta aventura, ¿no? series, muchos dicen que a lo mejor la telenovela ya está pasando, ¿qué dicen ustedes el elenco en general sobre el melodrama, la telenovela clásica que hace pues la fábrica de sueños Televisa? Yo digo que es un género que nunca va a pasar, es lo que empezó a ser famoso a México en el mundo entero en cuanto a lo que es programación y bueno, Nico es uno de los representantes sólidos de ese género y Karin Fager es una gran adaptadora escritora y estar en manos de ellos es un gran premio, no solo para nosotros sino para el público, estamos seguros que vamos a entregar una gran telenovela. Como ser humano pero aparte tienes la escritura, tienes una historia maravillosa y tienes el apoyo de toda la producción de Nick, de todos, entonces estamos muy contentos y muy seguros de que les va a encantar y que va a ser un éxito más de mi canal. De todos nosotros. Quisiera decir algo más, también toca conectar con compañeros técnicos como nuestro director de cámaras y compañeros que ya hemos vivido el mismo set y es maravilloso volvernos a encontrar no hay que descontar el trabajo de ellos que es el principal digamos para que nosotros salgamos al aire de la manera que ustedes nos ven. Por acá otra pregunta. Hola, hola, buenos días. Chema Cortés de Noveliando México. Hola, Villana en Cabo. ¿Qué interpretará la villana? ¿Qué tintes tendrá? Y Gonzalo, pues ¿qué es lo que viste en este proyecto para aceptarlo? Gracias, compañero. Qué amable eres. Todo un caballerito. Sí, justo vengo de hacer una villana, una villana que disfrute mucho y justo este personaje Miranda no sé si algunos habrán tenido oportunidad de ver algo que postié temprano que era como hoy es el día y había un bebé entonces un ultrasonido y la realidad es que justo es eso mi personaje es un personaje sumamente virtuoso es bondadoso es bueno es generoso es honesto entonces vengo ahora al giro totalmente contrario de lo que fue el otro personaje y me mueve mucho el volver a ser mamá en proyecto porque esta vez voy a representar a muchas madres mexicanas incluso la mía que le tocó ser madre soltera y creo que llevar esta parte a la televisión de esta forma tan virtuosa tan linda tan honesta es lo que me llena y también me llena poder trabajar con Nicandro que nunca habíamos tenido la oportunidad pero esta es la buena poco no venga y si vamos a regresar a ser buenas buenas y bonitas bueno yo primero agradecido con Nicandro que me invitó a este proyecto que es lo que me jaló que es lo que me motivó estar en este proyecto pues primero la historia la historia el personaje de Tadeo me gustó muchísimo todo el arco que tiene la relación que tiene bueno aparte trabajar con grandes amigos y amigas que había trabajado creo que es un proyecto muy sólido cuando me dijeron del elenco también no dudé ningún segundo en estar acá y bueno poder trabajar al fin con Nicandro también es una cosa que me motivó para estar acá que me gustó que me gustó que me gustó que me gustó Gracias por ver el video.